¡Vamos! Gonzalo, bueno, un partidazo del equipo, veo un grupo muy unido y si de jugar así futbolísticamente van a llegar a instantes y a finales, ¿no? Sí, yo creo que sí, estamos bien y entramos un poco dormidos, nos metieron en gol, pudimos empatar y nos llevamos un buen resultado acá. ¿Cómo calificaste tu partido en lo personal y contándonos la jugada de gol? No, no, el pato me ve, me la tira por afuera y bueno, pateo y entra al lado del arquero, pero en lo grupal estamos bien, estamos bien. Bueno, después del gol tuviste una también clave ahí. Sí, sí, nos cedió, nos cedió, pero nos llevamos un buen resultado, uno a uno es un buen resultado acá de vista. ¿Del rival cómo lo viste? No, rival fuerte, fuerte, el local es muy fuerte, conoce la cancha, muy bien. Bueno, muy buena la camiseta y bueno, un saludo a la gente, vos quieras. Gracias y bueno, un saludo a la gente que nos viene a apoyar y a la gente de Sarmiento, todo, que es un grupo muy bueno. Gracias a vos. Gracias.